Muy buenas, yo soy Eluxo y bueno, hoy no estoy ahí de humor, sino bueno, quería contaros una cosa, puede ser triste para vosotros, aunque no lo creo, y bueno, hoy vamos a hablar un poquito del tema, como se dice esto, del tema de que ha pasado, que ha pasado antes con Tormented Souls, que ha pasado antes con esto, con esto, que ha pasado luego, que al final no vas a hacer directo DS lacrimosa, bueno, en fin, os cuento, sabéis que yo hice un horario, bla bla bla, me iba bien, y luego al final ya, pues bueno, lo he tenido que abandonar por temas personales, y luego otra vez hice otro y otra vez lo mismo, pero bueno, al final ya la conclusión de que no puedes con tu alma y no puedes, la verdad, y eso que lo tengo grabado, otra cosa que sea un vago y lo quiera subir, yo los tengo ahí, privado, así que ya veré yo, qué va a pasar, bueno, al final no va a haber Tormented Souls, porque yo, aunque ya he resuelto ya lo del pomo, los que me habéis visto, si me habéis visto, lo del pomo, y bueno, no lo resolví, no lo resolví, mira, me rindo y no lo vuelvo a subir más, por una mierda de pomo, aunque ya lo he resuelto, cuando juegas en portátil lo resuelves todos, todo, que diga, joder, así que, eh, lo he dicho, me lo juego para mí, que más, eh, luego también, eh, y, sabéis que yo tengo family, tengo esto, tengo lo otro, y claro, llevaba una temporada, aunque estaba más con las babies, bueno, ya no voy a decir eso con mis hijas, antes que con mi pareja, y claro, yo veo a mi pareja, que no estoy con ella, coño, me da cosa a mí, por eso he estado decidiendo, que es mejor, tengo que estar con todos, y, y en fin, es verdad que le dedico más tiempo a esto, y a las niñas, y también a mis estudios, que perfecto, sabéis que he vuelto a estudiar, pero no lo dedico a mi pareja, y por eso he decidido, pues bueno, he decidido, no dejarlo, bueno, sí, seguro, voy a dejarlo una temporada, he estado ahí, he dicho, bueno, sí, pero es un sí, voy a dejarlo una temporada, me tengo que dedicar más a mi pareja, que la tengo a la pobre, porque yo sé que luego se pone ya jugando, cuando yo quiero, y nada, pero bueno, también, todavía más, aunque bueno, ya estoy con las babies, de hecho están ahí, en chat ya, para mañana el cole, así que fijaos, yo esto lo estoy grabando desde el portátil de mi pareja, así que para que vosotros veáis, así que, y bueno, luego también, mi problema con los estudios, tengo que solucionarlo, quiero acabarlo, así que, es mi gata sorpresa, que quiero acabarlo, luego también, mi tema de mi salud, sabéis que estoy grandecito, estoy hermoso, grande, y claro, llevo una temporada que subo, bajo, subo, bajo, y nada, no tengo mucho tiempo de hacer ejercicio, porque me quita, me quita el tiempo, los estudios y las babies, las niñas, si es que siempre las llamo babies, y entonces, claro, entre que baja, sube, baja, si sube, claro, yo sé que esto me lo quita, así que, fijaos, que si me lo quita, que va a pasar, pues no mucho, pero si va a pasar, si, parezco un poquito raro, pero si, voy a dejarlo, voy a dejarlo, porque esto me quita, también, parte de vida, no lo voy a dejar del todo, porque ahora a ver que aparezca en verano, así, yo cuando esté ya mejor, el tiempo que necesito, pues oye, tengo que dedicarlo más a mis cosas, a todo, y ya está, si grabo, si veis un día que subo vídeo, pues lo he subido, y si no, nada, pero yo os lo voy a dejar, yo os lo voy a dejar, voy a dejar, voy a dejar una temporada, si queréis, podéis seguir ahí apoyándome, si no, pues nada, y eso que hemos subido de visitas, o sea, yo lo agradezco, y se mantiene todavía, o sea, yo he visto los vídeos de Oja que es 2, y joder, os ha gustado que queréis más, y eso me motiva, pero claro, también tengo que tener en cuidado a la familia, a mi pareja, sobre todo, aunque tengo más cuidado con mis hijas, que con la pareja, claro, tengo que compensarlo, así que, aunque yo sé que ella trabaja, yo también, bueno, no, yo no, ahora no, pero ese tiempo que tengo libre, lo aprovecho más con las niñas, lo aprovecho más en hacer cosas de la casa, lo normal, no soy el típico, no sé qué, no sé cuánto, que yo tengo mi este, ella tiene lo suyo, y ya está, aquí lo compartimos todo, yo con lo que tengo ahorrado, tengo para que las niñas vayan hasta la universidad, y me sobra, saquen un máster y lo que les den la gana, el dinero que tengo guardado, la parmen, vamos a decirle, que no me gusta hablar de dinero mucho, lo guardo para las niñas, así que, fijaos, luego también lo guardo para los gastos de la casa normales, esto ya está hipotecado, así que esto ya está pagado, esto no me lo quita nadie, y bueno, este tiempo que yo lo uso para YouTube, lo voy a usar otra vez, porque lo bueno que he conseguido otra vez trabajo, ¿cómo se dice esto? Joder, se me ha ido hallando mal el técnico, aunque sea una temporada hasta finales de año, no lo he dicho, pero lo voy a decir ahora, de reponedor, sí, he vuelto otra vez a los trabajos sencillos, yo sabéis que antes tenía mi este, yo puedo volver de autónomo, pero no me dan la gana, tampoco, así que prefiero que esté ahí todavía mi familia, hemos sido siempre todos autónomos, pero que yo no, yo no, yo soy la excepción, yo soy el bicho malo, ya sabéis que en este país, y no te los quita unos, te los quitan otros, y digo, no, paso, por lo que ganaba y me quitan una partida, paso, 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 total, vuelto de reponedor, y bueno, pues ahí le seguimos dando vidilla, la verdad, le tengo ganas, y quiero seguir, quiero seguir, quiero seguir, y bueno, como ya voy a empezar dentro de nada, también a eso, pues el tiempo que me lo ha quitado YouTube, pues lo tengo que recuperar de otro lado, ¿qué va a pasar con el canal? Que eso es la pregunta que seguro que habéis venido, por el Crip Bay mafioso que he hecho, soy un cabrón, lo sé, pero bueno, si no nadie venía, pues de momento se queda ahí, no sé si volveré o no, si queréis os podéis desuscribir, y si no, no, pero yo, a lo mejor vuelvo, seguramente que diga, eh, a los tres días ya he vuelto, pero no, no lo sé, la verdad, la verdad que yo he invertido, y lo digo así, yo he invertido mucho dinero en este canal, de hecho, la última adquisición ha sido, con lo que estoy hablando ahora, porque yo antes ni eso, yo antes ni eso, y bueno, pues ahí vamos, así, así es la vida, de dura como es la verdura, así que, yo mis objetivos es, tener, más amor con mi pareja, que yo sé que necesita más amor, aunque me digan, no, 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 tú sigues subiendo, si es tu ilusión, ya sé que esto es mi ilusión, pero tú vas primero, hija de mi alma, y me discutiendo con eso, no discutimos así, porque no, ni a mí ni a ella nos gusta, gritar, es lo mejor que tengo, digo, cómo te has enamorado, de alguien tan fofo, gordito, como yo, esa la pregunto, una chica guapa, pero bueno, son cosas de la vida, y eso que las niñas también están delgaditas, pero es que yo ni eso, yo estoy fofo, tengo que adelgazar, también es uno de mis objetivos, volver a bajar de peso, otra vez, o sea, estoy bajando, subiendo, y eso que he bajado esta semana, dos kilos, ya veréis que la próxima semana, cinco kilos, o veinte, y no, no, y eso que como bien hago la dieta, y todo, ni dieta ni leche, y luego te dicen que hago la dieta, mis cojones, pero bueno, eso es lo que os quería decir, que voy a estar fuera, una larga temporada, puede que vuelva, y pueda que no, yo, seguramente que lo dejé, porque esto no me da, ni el beneficio suficiente, no me da nada, y lo poco que gané, lo invertí en el canal, ya como os decía, porque me enrollo, ya sabéis que me enrollo yo mucho, y cambio de tema enseguida, y eso a mí no me gusta, pero es que no me doy cuenta, y lo hago, yo he invertido, ya sabéis que yo he invertido, yo me he gastado este año, puedo decir que este año, es el que más me he gastado, de hecho, mi pareja, mi primer amor, yo la llamo mi pareja, o la gran Nakama, la gran Nakama, la llamo yo muchas veces, la gran Nakama me ha dicho, este año sí que has gastado, porque siempre me hace, hacemos las cuentas, siempre no sé qué, que si la niña esto, que si, pues nada, me he gastado, puedo decir que mil euros, para arriba, pero no sé cuánto exactamente, mil doscientos, por ahí, mil doscientos, no he llegado a los mil trescientos, pero me he gastado una pasta, invirtiendo, y no he conseguido los resultados, he empezado a comentar, y no he llegado a los resultados, hasta ahora, y ahora justo, que me está pasando esto, digo joder, 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 madre mía, ahora que hago, que bueno, que yo no sé si volveré, y si no vuelvo, pues mira, así la vida es dura, como la verdura, aún así, si no vuelvo, ya sabéis que muchas gracias, por apoyarme, yo de todas formas, yo seguiré ahí con vosotros, de vez en cuando, si puedo, y si no, pues nada, pero vamos, yo seguiré suscrito, seguiré esto, seguiré lo otro, y ya está, la verdad, es que la pareja, la salud, y más tiempo todavía, aunque yo ya, con las niñas, mucho más tiempo, ya he tenido, pero quieren más tiempo, y me gustaría hacer cosas, con mi pareja y las niñas, al mismo tiempo, que siempre soy yo, y ella siempre me lo dice, siempre eres tú, y yo le digo, tú trabajas también, y más que yo, que últimamente, sí, yo últimamente, llevo, dos semanas sin trabajar, aunque ya había trabajado, mejor otra vez, la próxima semana, ya empiezo, así que, no voy a tener, nada de tiempo, empezaré, lo tengo ahí apuntado, el martes, empiezo ya, o sea, vosotros fijaos, y voy a estar, hasta final de año, y al juego, hasta me renuevan, si lo hago bien, siempre que sea un pelota, con el jefe, que no quede otra, así de vida, así de duras la vida, como la verdura, en fin, muchas gracias, y, que tengáis mucha suerte, y, nos vemos en más, hasta otra, y, Gracias.